Hola señores, caballeros, estamos aquí en la avenida América de Torre Santa Fe que vamos de ruta y ya está, estamos echando la mañanilla hasta luego por la tarde echaremos un rato con unos amigos y eso y esta mañana pues de ruta aquí aprovechando la mañanilla entre un lado y eso pues ya vamos por Torre Santa Fe aquí con los amigos, los animales, el rinoceronte el toro y la luna y mi amiga la cabra que la tenga ahí un poquillo más atrás allí en la punta y ya está, me echéis una fotillo y continuamos un saludo para todos los que estén currando, que tengan buena jornada subimos, vamos a poner la musicalité